En este momento la provincia tiene todas las condiciones creadas para iniciar las actividades el lunes como siempre ha estado previsto. Los centros internos desde el viernes están ya en sus lugares de residencia los estudiantes atendiendo a que correspondía pase en esta semana y que también adelantamos un día atendiendo también a la necesidad que hubo de tener en cuenta el día feriado que se habían estado los estudiantes dentro de las escuelas. Están creadas, reitero, las condiciones dentro de todas las instituciones de la provincia para que el lunes pueda iniciar las actividades en cada una de ellas y en todos los niveles educativos, incluido el pase de los centros internos si así se decide, salvo que haya una situación diferente que amerite no continuar con esa actividad. Con respecto a los círculos infantiles, está previsto que en cualquier circunstancia puedan atenderse en estos lugares los niños que sean imprescindibles por ser atendidos como consecuencia del trabajo que desarrollan sus familiares. No obstante, el lunes está previsto que toda la matrícula de los círculos infantiles pueda iniciar y en el caso de que no se iniciara, los círculos están en condiciones de atender a esas personas que son imprescindibles que se atiendan en esos lugares.